Más allá que es un año de discusión, es un año electoral, ojalá que tengamos por ahí la bonomía, la buena voluntad de trabajar en cuestiones más concretas que tienen que ver con el día a día de los argentinos que me parece que hace falta, no solo por una cuestión legal, sino también de acompañamiento a la situación que estamos viviendo, sobre todo la económica y la social en todo el país, que nos permita colaborar como parte de este instituto tan importante que es la democracia de la Cámara de Diputados.